A menos de tres semanas del inicio del ciclo escolar 2013-2014, autoridades estatales hacen un llamado a los estudiantes a tramitar la renovación de la tarjeta Bus Sonora. Víctor Alcaraz Bernal, director del Fondo Estatal de Modernización del Transporte, dio a conocer que en esta semana se ha incrementado la afluencia de estudiantes a realizar el trámite y poder gozar del transporte gratuito. Resaltó que desde finales de junio se hizo el llamado a renovar la tarjeta, aprovechando el período vacacional para evitar tumultos como los presentados en años anteriores. Comentó que en el mes de junio un promedio de 100 a 115 personas acudieron a realizar el trámite. Al inicio del mes de agosto el promedio se ha incrementado de 300 a 350 estudiantes. El transporte escolar gratuito se otorga en la temporada de clases que dicta la Secretaría de Educación y Cultura. El calendario nos indica que los días que hay clases los estudiantes obtendrán dos pasajes gratuitos al día. A partir del tercer viaje en ese día pagarán la tarifa ordinaria con el subsidio de la tarifa, perdón, disculpen, la tarifa especial con ese subsidio que se otorga. Así de sencillo. Aquí lo importante es que el usuario debe tener la vigencia en su tarjeta. Estimó que el período junio-septiembre se prevé la renovación de unas 60 mil tarjetas de bus honora y aquellos que no lo hagan o sus vencimientos se den en fechas posteriores igual podrán acudir a hacer el trámite de renovación. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Artson TV Canal 4, Maribel Enríquez.